Porque como estamos en política, estamos en elecciones municipales y autonómicas, pues al final las dos organizaciones pseudo-criminales de este país, que son el PSOE y el PP, lo que han hecho ha sido derivar el debate, polarizarlo, meter a ETA en el debate, para que no se hable de lo que hay que hablar, que de los municipios y de las comunidades autónomas que están hechas unos zorros y que están devastándolos todos los días esta inmensa industria política que no sois más que unos putos mangantes. Y ahora os voy a decir una cosa, mangantes, y a ver si dejáis ya de vociferar. Mira, ley de partidos políticos, mangantes. Artículo 9. Punto 2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnera los principios democráticos y particularmente cuando la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertad o imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante alguna de las siguientes conductas. Y me voy a una que dice. Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. O mantener un amplio número de sus afiliados con doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo violento. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, mangantes. Entonces, si pensáis que esas listas están vulnerando la ley, vais a la Fiscalía y denunciáis. Y menos vociferar. Porque en el Parlamento no se puede hacer nada. Tenéis que ir a los tribunales. Si vais. ¿Y qué ha dicho la Fiscalía? Y ahora voy a otra cosa. No, pues ya ha ido Vox. Fue hace dos días. Bueno, pues ya está. Y lo que le digan... Vox ha puesto una moción. Una moción urgente para que se debatiréis. Y se han tumbado. Ya, pero no sirve eso para nada. Y las asociaciones de víctimas fueron a la cual... Era para ilegalizar. Tú puedes votar lo que sea que no sirve. Y el PP se puso de perfil. Tienes que ir al alto. Y dicho esto, yo, mire, a mí si sacan camisetas con hermanos... Es que, mire, yo le digo una cosa. Claro, aquí estamos diciendo, lo ha dicho Sánchez también, es que eso de poner listas condenadas por terrorismo en las listas, eso es legal, pero indecente, ¿no? Le ha dicho a la de Bildu, ¿no? Se lo ha dicho. No, bueno, se lo dijo a los entrepeños de Vox hace una semana que empezaron a darle. En el vídeo este. Hoy y hace una semana que lo lleva diciendo. Dice, es legal, pero es indecente. Bueno, y lo del hermano de Ayuso es legal, ¿no? Pero es indecente, ¿no? Porque, hombre, yo le voy a decir una cosa. Mire, si yo soy un... Que no creo, vamos, no creo a Dios. Que yo sea el presidente de una comunidad autónoma o de un país...